Bueno, pues muy buenas noches chicos, vamos a comentar un poco la última hora en el Barça Vamos a hablar de Fede Valverde y vamos a hablar de lo que ha pasado también en la selección española Porque ha ganado España, vale, pero en clave Barça Una vez más, hemos, yo creo que todos hemos tenido hoy el corazón en un puño Que entrada a Pedri Vamos a ello Vemos que decía, vamos a comentar esta última hora, victoria de España 3-2 contra Suiza, la verdad que ha sido un partido bastante disputado Sobre todo en el resultado, porque luego España para mí ha sido bastante mejor, ha sido superior en todo momento Y la verdad que España está jugando muy bien España está jugando muy bien, con bajas importantes, como Rodri, como la Min, con muchos Y aún así España sigue jugando muy bien Ocasiones claras, España bastante mejor, llegaría a penalti clarísimo a Morata Tiraría a Pedri, la fallaría, se la pararía Luego con el rechace casi Nico Williams, llegaría otro rechace Y Jeremy Pino gol, 1-0, al descanso iban con el 1-0 Luego un golazo de Suiza, luego gol de Brian Hill 2-1 Empatarían luego ellos con el 2-2 Y al final, penalti a Brian Zaragoza, lo tiraría el propio jugador Y 3-2, victoria de España en el 90 Y 2, vale, una victoria, bueno, importante Y sobre todo, la entrada que recibió Pedri, que yo la verdad, me acojoné Así de claro, me acojoné Tuve bastante miedo porque yo no supe bien lo que había pasado en directo Y veo que Pedri está tirado en el suelo Casi llorando, tocándose la rodilla Dije, no puede ser No puede ser Aparte de que ha jugado como titular, tanto Mar Casado, como Kubarski, como Pedri Que bueno, en clave Barça no me gusta porque prefiero que estén descansando Y resulta que le hacen una entrada increíble Claro, los narradores, que por cierto no se enteran de absolutamente nada De nada Decían que había sido él que había resbalado y que le hizo algo raro Y yo, buah, cuando es uno solo, ya sabéis que es peor todavía Pues no, resulta que le hacen una entrada salvaje Una entrada criminal en la rodilla Que literalmente pudo haber terminado con la carrera de Pedri Y lo digo completamente en serio Es una entrada criminal En un partido que sí, que es oficial, que es de la National League Es que además como si es la final de la Champions Esa entrada es una auténtica vergüenza Muchos dicen que sin querer Si bueno, el será sin querer, evidentemente, quiero pensar que sin querer Pero no deja de ser una entrada criminal Le pisa literalmente la rodilla Y por suerte fue un golpe solo Y Pedri pudo seguir jugando Pero el susto que nos ha pegado ha sido enorme Yo lo que no entiendo Es que pese a la entrada que le hace Solo por precaución Solo por eso, creo que debería haber salido Y lo estuvo jugando hasta el minuto 78 Esto se hizo en la primera parte Estuvo hasta el minuto 78 Y a veces tú estás jugando Y estás caliente Y no sabes lo que tienes Y te puede doler y tal Pero mejor creo yo que por precaución Es que lo sustituya Estábamos todos Todos los culés En las redes sociales Ardiendo Y normal Y normal Se lesiona a Pedri Con lo importante que es para el Barça Y qué No puede ser No puede ser que en estos torneos Se pueda poner en juego Una temporada Yo, mira Si quieren jugar este torneo Me parece perfecto Pero es que es lo que siempre he dicho Y lo que siempre he defendido Fútbol de clubes De seguido Y luego Fútbol de selección De seguido Esto de que esté todo mezclado Solo pasa en el fútbol Solo En otros deportes Es impensable Porque es ridículo Si yo no estoy en contra De las selecciones Me gusta Lo sabéis Analizo casi todos los partidos Y me gusta Pero no así No parar una competición Para meter esto No puede ser No puede ser Por suerte no hay ninguna lesión Y espero que mañana No haya ningún comunicado De que Pedri Ha terminado mal Con molestias Y tal Espero que no Espero que no Que me da miedo Porque es un golpe muy duro Y la entrada que le hacen Es increíble Es increíble Por supuesto Estoy contento De que jugadores Como Casado Y tal Sean importantes Con España Yo estoy contento De que esté jugando Pedri A mí me gusta Que los jugadores De el Barça Vayan con la selección Porque significa Que hay un alto nivel Y significa Que están haciendo Muy bien las cosas Esto por supuesto Siempre hay que estar orgulloso Y ellos por supuesto Que quieren ir con la selección Y es normal Ahora bien Dentro de todo esto El calendario Me sigue pareciendo Que es una basura Que es una basura En fin Susto De Pedri Esperemos que no sea nada En principio no Porque él también Ha jugado hasta el minuto 78 Pero yo soy de los que piensan Que se debería de Haber sustituido Y Sobre todo el riesgo Que supone Estos partidos De que le podría Haber roto En fin Vamos a hablar También de Fede Valverde Porque se ha rendido Un poco a el Barça Y reconoce Que el Barça Los ha haciendo muy bien Dice También hay que reconocer Cuando uno hizo Un partido inferior A el otro Y creo que el Barcelona Hizo un muy buen partido En el partido Contra el Madrid Creo que no todo es malo Del Madrid Creo que el Barcelona Hizo las cosas bien Sobre todo En el segundo tiempo La primera parte fue muy igualada Ellos tuvieron ocasiones Y nosotros también las hemos tenido En la segunda parte Metieron un gol Y ya cambió todo Cambió la energía Y por lo menos En nuestro equipo Luego Nos meten el segundo Y ya Obviamente va Más allá de lo que es El nivel El nivel táctico Y futbolístico Y te olvidas un poco Ya te vas Un poco A la locura Reconoce que el Barça Hizo muy bien las cosas Que el Barça estuvo mejor Que el Barça está jugando muy bien Que el trabajo que están haciendo Es increíble Esto yo creo que no hay nadie Que no lo admita Y habla Sobre todo Del nivel mental De lo que les afectó El gol Psicológicamente Bueno Yo creo que Dice que va más allá Del nivel táctico Y futbolístico Yo creo que también Es decir Yo entiendo Que quiera vender un poco De no es que nos afectó Mucho el gol Es posible Que les haya afectado El gol Psicológicamente Esto seguro Pero creo que Cuando dice No es tanto El nivel táctico O futbolístico Yo creo que sí Yo creo que Futbolísticamente Fuimos mejores Prácticamente Flick Le ganó la partida Ancelotti Clarísimamente Fuimos muy superiores Y físicamente Mejor El Barça estuvo entero Los 90 minutos Y el Madrid En el segundo tiempo Físicamente se hundió Por lo cual Fueron yo creo que Muchos factores En el que El Barça Fue superior Es decir Estamos hablando De un 0-4 Es un 0-2 Un 0-1 Te lo puedo comprar Un 0-4 no Aparte que fue un 0-4 Donde el Barça Pudo marcar 6 o 7 goles Es que fue una paliza Una paliza Bueno Al menos Pede Valverde Reconoce Que el Barça Lo hizo muy bien Que el Barça Fue superior Ese partido Bueno Al final Yo creo que Es lo que tiene que hacer Reconocer las cosas Al igual que nosotros También habrá que reconocer Cuando sea al revés Ni más ni menos Ni más ni menos A mucha gente Esto le ha sorprendido Y bueno Yo creo que se tiene Que normalizar un poco Esto Es que yo siempre digo Lo mismo Para muchos Soy un bien queda Y para otros Pues soy sincero Al final yo digo Lo que me da La gana aquí En mi canal Y la gente Luego que opine de mí Lo que le dé la gana Por supuesto Faltaría más A mí me la pela Pero creo que Hay que normalizar Y decir lo que piensas Y si tienes que Elogiar un trabajo Bien hecho Tendrás que hacerlo Aquí es que parece Que solamente existen Dos bandos Y del rival Todo tiene que ser malo 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 Y de lo tuyo Bueno todo Bueno Y no es así No es así Porque ahí Es que pierdes Todo el foco Y toda la sinceridad A muchos esto Es lo que les gusta Vale Me parece perfecto Creo que Fede En ese sentido Está bien He visto incluso A madridistas Estás criticando A Fede Por esto Cuando lo que ha dicho Es una auténtica verdad En fin En fin Hasta aquí Este vídeo Quiero saber un poco Vuestra opinión Las palabras de Fede Valverde Reconociendo que Evidentemente El Barça hizo Un trabajazo Y que lo está haciendo bien Que ellos ahora tienen que mejorar Como es evidente Y lo de Pedri La entrada que ha recibido Que la verdad Nos ha dado un susto enorme Y hay que parar esto ya Hay que parar esto ya Del fútbol de selecciones Así entre medias No tiene ningún tipo de sentido Y por cierto Ha ganado San Marino Ya os lo dejo aquí como dato Ha ganado Han remontado Y han ganado 1-3 Bueno Impresionante En fin Todo en los comentarios Like Suscribiros Y ya nos vemos mañana Con más vídeos Como siempre Un saludo familia